Añadito ¡Te viene mi mesa en la muerte! Todo eso de volver a verte Ahora me ha traído en mi mente y lo puto que dice vente Por ti volvieron a las fotes Y me coché a las progloses Siempre son puras públicas Y sus dentones y tus rotes Yo se han dicho tu verso, vamos tu pielito a tatuaje cómo ventre目 será el peso, y con az without hanN выдir ese viaje y la mani branché del pasaje en aquel lugar que te traqué hu건 y me basa un regreso y yo de hecho el pleno del tento vieje Yo se han dicho tu verso, vamos tu pielito a tatuaje cómo ventre目 será el peso, y con az without hanN Ohh y los mani branché del pasaje en aquel lugar que te craqué hu kneadirقد Muyemas todo el pleno del tento vieje Y que se ha dicho tu verso, mamá tu piel en tu tatuaje Como a veces era el peso, que gana de la esterillaje Y la mano en el pezaje, en aquel lugar que te traje Ogni me pasaba en chiesa, igual que en la verte en el viaje Y que se ha dicho tu verso, mamá tu piel en tu tatuaje Como a veces era el peso, que gana de la esterillaje Y la mano en el pezaje, en aquel lugar que te traje Ogni me pasaba en chiesa, igual que en la verte en el viaje Y que se ha dicho tu verso, mamá tu piel en tu tatuaje Y que se ha dicho tu verso, mamá tu piel en tu tatuaje Y que se ha dicho tu verso, mamá tu piel en tu tatuaje